¿Era serio? ¿Era serio? ¿Está serio? Calladito, parado por allá que te hablaba. Ya está que me echando. ¡No respetan ni la cola! ¡No respetan ni la cola! ¡No respetan ni la cola! Viene acá resistiendo y tirando lances como un bichot. Huizar, abriste mal ahí. Son mejores de edad. Está igual que el... ¿Todavía tiene la leche en la boca ese señor? ¡Ah! ¿Ese, ese, ese gurí todavía tiene la leche en la boca? que horrible fue eso que está diciendo tú le das una teta y se pega las cosas que muy bien grandes dichos de La Habana la gente se enteró que la leche es la de vaca tenemos saludos para Junior Lati Guacoco el pescador, Romel del Toro Levi de Radio Deporte la leche de vaca el doctor Poli al Tigre Morales el doctor Poli está muerto ya muerto hace tiempo si te quiere tirar un lance Pancho quiere medirte la presión tomamos la presión pero anal el cuchillero en cualquier lugar que esté debe estar causando horror el cuchillero no ha venido es una de las principales plagas de las 7 plagas si señor que dicen que eran 10 pero son 7 bueno que diga lo que quiera la corral de los carabajos carabajos ah querés cambiar me parece bien me parece bien que queda cambiar me parece que esto se acaba yo no quiero cambiar esos son 20 pesos esos son 20 pesos aparte él quiere cambiar vos no querés ya eso es un problema tuyo querés o no querés ah querés al final querés o sea que te arrepentiste ahora así se obligan a los marcos el primero que viene y está delgado bueno ahora sí eh llevate lo que hay que llevar primero ese después lo otro primero ese después lo otro primero eso lleva pa'l viaje lleva pa'l viaje come salado después lleva lo otro y después aquello y después aquello y después lo otro ahora lo que ya tú sabes aquí está todo está claro más que claro este y parte del otro claro todo está más que claro Panchito Panchito tiene que comer con resoplay Panchito no hay que pensar tanto cuando la cosa está clara hermano caballo bueno mira mira con caballo hermano con caballo es un enfermo no permita no permita que te llueva del cielo en roca por favor muy bien Pancho bueno usted hay que jugar más rápido Panchito vamos está jugando bien pero lento muy bien pero hay que para comer tú piensa hermano tú sabes cuál es el problema ¿qué hombre para comer piensa el mundo de mi clase? bien dicho bien dicho para comer piensa no puede no puede jugar eso ¿quién es el último? ¿quién es el último? caballero ¿quién es el último? este que está acá en el sentado vamos vamos monstruo ¿cómo hace el último? si no te vio nadie ya tú jugaste oye yo cuando juego escuchame escúchame escándese lomo de mierda ya tú jugaste comiste pizza orina y acuétate que ya orina y acuétate comete eso y comete lo comete algo comete algo ¿qué es eso? ¿qué hiciste? y entre una pieza perdí algo ¿lo que hiciste? es lo que hiciste empezó a escuchar las voces bueno viste empezó a hablar con los de afuera habla los marciales seguí comiendo pero qué cosa más grande es un hombre que tiene calidad no cambie pero no se puede pero no se puede decirte así pero vamos maestro todo lo que veas comete todo lo que aparezca pero no pero bueno ¿pero qué es esto caballo? arremé pero qué barro cualquiera acento en aire lo que sea ay pero los locos siguen sueltos pero la buena va no hay buena la buena esa esa dobla dobla si no podemos borrar si arrimá a Carlos traelo hay que llevarlo que venga que venga que venga Carlos si ah Balini Balini es tuyo está todo defendido eso no sé por qué hacen esas cosas porque me ponen a mí en el extremo pegazo en la boca ahí en la boca Angela Devin volverán caras extrañas na 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 siga dando siga dando siga dando pero no dan pero no dan no dan no dan vayate dejá al niño pero está increíble hermano se acaba amigos esto ha sido una gran partida de mucha conversa dejá al niño no lo otro no lo otro no 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 nada 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 todas son buenas todas son buenas ojo cómete este cállese fermo pero será posible dios mío pero cállese lo está volviendo loco dale más dale dale hasta el final hasta que la mar se seque hasta que la mar se seque no estoy viendo está viendo no hay los espejuelos para acá los tiene no sé para qué carajo los tiene los espejuelos ay no te hace nada no te hace nada no te hace nada no te hace nada ¿estás con eso? torre muerto torre muerto no te hace nada vamos vamos se te va el tiempo Pancho pero mirá mirá empezaron la puteada pero qué cosa más grande loco empezaron la puteada y coronó en un lugar que no era acabale cojones comete todo comete eso comete los peores la que pierde por tiempo perdió por tiempo ya la puteada se nos va Pancho se nos fue dejando así a la puteada se nos fue Pancho sin ver un pomelo allá se nos fue el carajo dónde está Pancho allá se nos fue la mierda pero qué horrible viejo hermano mirá se ríe el mocho mirá la remera qué horrible qué horrible pues esto qué horrible mancho